El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Martes 5 de Marzo, Salmo 24 Sálvanos Señor, Tú que eres misericordioso Descúbrenos Señor, Tus caminos, guíanos con la verdad de Tu doctrina Tú eres nuestro Dios y Salvador y tenemos en Ti nuestra esperanza Sálvanos Señor, Tú que eres misericordioso Acuérdate Señor, que son eternos Tu amor y Tu ternura Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros Sálvanos Señor, Tú que eres misericordioso Porque el Señor es recto y bondadoso Indica a los pecadores el sendero Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos Sálvanos Señor, Tú que eres misericordioso